¿Está muy duros a ver? 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 Cierra bien el barco y di que no hagan ruido. Y di que no hagan ruido, y di que no hagan ruido. Y di que no hagan ruido, y di que no hagan ruido. Y di que no hagan ruido, y di que no hagan ruido. Y di que no hagan ruido, y di que no hagan ruido. Gracias.